José Tomás Pérez Hoy habla de por qué perdió el PLD Y cita dos causas fundamentales Se han desatado los demonios porque ya muchos PLDistas Comienzan a cuestionar José Tomás Pérez dice que el PLD perdió Por el modelo, primero por la división que se produjo En el PLD y por el modelo de partido Que ese partido se desconectó de la sociedad José Lalu dice Que el PLD cometió muchos errores graves Y en cierto modo lo que dice José Lalu Lo llegué yo a decir en este programa José Lalu dice, oye cómo tú le vas a presentar un partido Que quiere seguir en el poder Cómo tú le vas a presentar y que hasta el mito creen montar el presidente Un hombre que está acusado O sea, estos tipos se les fue la mano Y un grupo de dirigentes que estaban desfasados Cuando tú observabas a esos muchachitos del PRM Como Paliza, como Farid de Raful Oye, se veía una diferencia Se veía un cambio en términos de personas Buena tarde Buena Bueno, no se escuchó nada Entonces Fueron muchos Los errores No solamente dije que el partido se desligó Esa actuación perversa De Danilo Medina desde el gobierno De querer mantenerse a como diera lugar De querer modificar la constitución Eso no lo había hecho ningún presidente, señores Querer modificar para quedarse en el poder Dos veces En menos de cuatro años la constitución Y ese estado de corrupción generalizado Que hubo en el país Ese estado de impunidad Donde las instituciones no funcionaban Secuestro de la justicia Una cámara de cuenta inoperante Para tapar todo lo mal hecho De los funcionarios y las instituciones Una Contraloría General de la República inoperante Un Congreso que se convirtió en una vergüenza O sea, que no es solamente Ni que esos dos casos Como dice José Tomás Pérez Que llevaron a la derrota al PLD Hubo muchos factores Que muchos de ellos Desde aquí, desde este programa Nosotros lo anabolábamos Y alertábamos Y nos constituimos En permanente combatiente De esas cosas malas que se estaban dando En el PLD O sea, que nada más no era eso Entonces ellos El poder lo emborrachó El poder lo emborrachó Buena tarde Buena Sí, adelante Comay Mira Una queja que te tengo Respecto a este sector Con la que recogió la basura Que los manos recogieron la basura Y nada más recogen un solo lado Y esto es grandísimo para acá Y duran un mes Y no vuelven a recoger la chave ¿No? En los jardines Bueno, ellos Ellos están viendo el programa Y esa denuncia le llegó directo Que en los jardines Durante un mes Que no recogen la basura Bueno, pues ahí está la denuncia Oye, obvio Sí Oye, obvio Subieron Y nada más No volvieron Ok Ahí está En los jardines Eso, sí Entonces Déjenme decirle Aridio Vásquez Periodista de La Vega Que conocí cuando viví en La Vega Y que hoy es diputado Del PLD Aridio tenía un programa de radio A las 11 de la mañana En aquellos años Que era muy Muy escuchado Bueno Son de los periodistas Que se convierten en ídolos En los pueblos Y llegan a un nivel de popularidad Que ganan Mira, ganó esa diputación Y Aridio dijo Que el 80% De la cúpula del PLD Debe de renunciar Temito Clemental Y contestó Buena tarde Buena Sí, buena Tomás Tomás Ya voy de aquí de la peña Adelante la peña Pero óyeme Cómo tú Tú eres un hombre inteligente Cómo tú Tú no te vas a dar cuenta Por qué fue el fracaso del PLD Hermano Yo no estoy Tú no sabes Hermano Yo no estoy diciendo yo Usted me viene con una locura De la tanta locura Qué coño es un hombre inteligente Qué coño me va a decir Yo estoy analizando Yo no estoy galloloqueando aquí Qué maldita locura Todos los días parece un loco En estos interactivos Entonces Sí, porque yo estoy analizando Lo diferente Porque yo no me doy cuenta Pero no estamos analizando eso Entonces Aridio Vázquez Reyes Le planteó Y es verdad Tú te imaginas Que ahí hay Dirigente Desfasado Un comité político Que no se renueva Que tiene Que sé yo Cuántos años Con Euclides Gutiérrez Félix Con Francisco Javier Con Monchi O sea Son gente Que ya la cara de ellos Hiede Son gente Que la cara de ellos Hiede O sea Cuando el pueblo Veía esa cara El pueblo Mira Rechazaba Como repelente Porque eran personas Que Buenas tardes Buenas tardes Omar Sí Omar Si el pueblo Una comparación Se me lleva De usted Usted es un profeta Todo lo que usted Ha dicho ahí Ha salido Rá corrá Así mismo Que nadie Diga ni una cosa Ni la otra Si todo lo que usted Ha dicho ahí Ha salido Rá corrá Por eso es que Yo lo veo a usted Gracias hermano Gracias Bueno Yo Y miren Miren Que Los peledeístas Hay que decirlo Era un laboratorio Pero llega un momento Un laboratorio De hacer política Un laboratorio De inteligencia Pero oigan Lo que es la política Porque la política No es una cosa Así Como la gente cree Ya ese laboratorio Por esos mismos Fenómenos Que estoy analizando Ya no daba Para nada Ya no le valía Nada Ya la inteligencia No Bastaba Porque ya El pueblo Se había jartado De ellos Miren lo difícil Que es la política Los fenómenos La política Tiene muchas cosas Inexplicables Y yo lo decía ayer Que debe hablar De eso hoy Feli Bautista Feli Bautista Es un hombre Es un hombre Que ustedes han visto Todas las acusaciones Que le han hecho De robo Y que ha Aumentado La riqueza Un hombre que Pero ese hombre Ha ganado Tres elecciones Todas con el 60% O sea Ese es un fenómeno Que no es para analizarlo Como gallo loco Y pues simpatía Y pues fanatismo Ese es un fenómeno De analizarlo Porque cualquiera Me dirá Ah los cuartos Pero los otros Tiraron cuartos Y pidieron Amable Ariticatro Tiró cuartos Y pidió Julio César Valentín En Santiago Tiró cuartos Y pidió Winton Guerrero En Baní Tiró cuartos Y pidió Cristina Lizardo Que el hermano De ella El administrador General Del banco De reserva Simón Lizardo En Santo Domingo Este Tiró cuartos Y pidió Charlie Mario Tiene puesto En Monteplata Tiró cuartos Y pidió O sea Que No me pueden venir Ah no Hay fenómenos Son fenómenos Que hay que estudiarlo A profundidad No con galloloquismo Actuar a la ligera Eso es un fenómeno Miren este fenómeno Miren este fenómeno De dos hermanos Que eso Eso no se había visto nunca Eso no se había visto nunca Dos hermanos Que ganaron Dos diputaciones Eso no se había visto nunca En el país Dos diputaciones En una provincia Por primera vez Se ve esto Miren lo aquí Del PRM En Puerto Plata Miren Miren Uno es médico Y otro ingeniero Nunca Para que ustedes vean Miren lo que hay Puerto Plata La historia De dos hermanos Electos Diputados Por una misma provincia Oigan esto Los dos son hermanos Y los dos ganaron Sus diputaciones En la vega La esposa De el señor Miguel López Que el PLD Le hizo un allanamiento El gobierno De narcotráfico Le confiscó Una serie de Y esa mujer Ganó La segunda Más votada Hay fenómeno Que uno Buena tarde Buena Hombre Tú sabes Que yo estaba Analizando ahora Que aunque Que yo estaba Yonei Y Danilo Juntos Y estén Conjuntos No le habían ganado Al PRM Porque 8 y 35 Ellos no iban A ganar De ninguna forma No pero Déjeme decirle Ahí yo no estoy De acuerdo Con usted Porque No es lo mismo La imagen O sea No quiere decir Que no pudiera Haber sido Como usted Pero no se puede Decir a rajatabla Que si hubieran Estado unido Como quiere Ellos pedían Porque Porque el problema Fue Que al dividirse El PLD Ningún partido Dividido Ha podido Ganar unas elecciones Entonces Aunque ellos Junto ahora Se ven Menos que PRM Pero No hubiera sido Lo mismo Si ellos No se dividen Y van aliados Y llevan a Leonel De candidato No quiere decir Que PRM No lo hubiera ganado No yo no estoy Diciendo eso Estoy diciendo Que no era lo mismo Porque en política Dos y dos No son cuatro Como en la matemática A el PLD Dividirse E irsele Un Leonel Fernández Que fue Tres veces Presidente De la República Ya ese partido Y van con un candidato Como el PENCO Que Vimos que el hombre No tenía Condiciones Ya La imagen De división Lo debilita Si ellos No se hubieran Dividido La contienda Hubiera sido Más fuerte Pudieron haber ganado Pudieron haber ganado No es así Dos y dos No son cuatro Primo ¿Cómo estás Primo? Un placer Ya usted metió No hay vida Primo Ni porque Agarramos Ese la piscina Y se le dimos Si Le voy a decir una cosa Usted tiene razón En una cosa Primo Mire Una parte De esa burbuja De CLD Que fue para el PRD Claro que sí Claro ¿Usted sabía eso? Claro Pues así Adiós El PRD El PRD Cuando pedió Fue la división ¿Tú crees que es lo mismo Que se le fue a Tuey de Khan En el 2004 Cuídese Primo Adiós La división En los partidos Oigan Eso es mortal Gracias Primo Tenemos una llamada Por aquí Buena tarde Evidentemente La división Debilitó al PLD El PRM Repartido de oposición Se fortaleció